Les voy a hablar de este instrumento, que es con el que yo salgo en mis videos. Es una bandola colombiana o bandola andina colombiana. Como su nombre lo indica, viene de este hermoso país que es Colombia. Generalmente asociamos la música colombiana al vallenato, la paloma, la cumbia, la salsa. Pero como todos los países de Latinoamérica, tienen diferentes regiones musicales. Este pertenece al centro de Colombia, a la región andina colombiana. Es un instrumento de 12 cuerdas, aunque antiguamente había bandolas de 16, inclusive de 14. Se toca con púa, con plectro, como se toca la guitarra eléctrica. Algunos de sus ritmos tradicionales son el bambuco, el pasillo, la danza y el torbellino, entre muchos. Aunque se toca música tradicional con él, se puede tocar cualquier tipo de melodía. Música clásica, pop, rock, lo que uno quiere. Esencialmente es un instrumento melódico. Si quieres saber más acerca de la música colombiana, de sus instrumentos y de música en general, sígueme para más contenido.